En dos planos, el económico y el político. Y a mí me parece muy clarificador tratar de codificar bien lo que quiere hacer este grupo opositor. Yo le llamo grupo para ganar un auto. El tema es el siguiente. En la parte política tienen un poder judicial genuflexo que junto con los servicios de inteligencia trataron de amaniatar y siguen tratando de amaniatar el proyecto popular encarnado por la presidenta Cristina Fernández. La denuncia que realizó Nisman no es menor. Es una denuncia gravísima. Contiene aristas desestabilizadoras desde todo punto de vista. Primero que hay que subdividir lo que fue el gobierno de Néstor y lo que fue el gobierno de Cristina. El gobierno de Néstor, para que los no memoriosos recupere la memoria, como no se sabía nada con la pista siria y con el encubrimiento del país, con el encubrimiento de la logística local, que obviamente tuvieron los dos asentados más graves que ha tenido la Argentina, el presidente Néstor no quiso saber nada con la pista iraní. No quería saber nada. Le hablaban de Irán y él decía que no. Y la presidenta Cristina Fernández, ante tanta pasividad que existía con respecto a saber bien qué había ocurrido, le dio cauce a la pista iraní y trató por todos los medios, firmando un memorándum de entendimiento para saber, a ver si podía declarar los supuestos involucrados iraníes. Y para los no memoriosos, incluyendo muchos integrantes del Poder Judicial, Irán, como Brasil, no posee el tratado de extradición. Entonces, la única manera que pueda colaborar con la causa es ir a indagarlos a Irán. Entonces, los fiscales y los poderes judiciales, el Poder Judicial más precisamente, han tratado de embarrar la cancha. Y son también partícipes con los sistemas de inteligencia que la presidenta trata y sigue tratando de cambiar por el alter ego que poseen. Ellos creen que porque son abogados son impolutos. Y realmente no son impolutos. Y si realmente quieren saber qué ha ocurrido con los atentados más importantes que han ocurrido acá, tienen que abrir la cancha. Y tienen que dejar que, si hubo logística local, que realmente se sepa quiénes fueron los responsables que le dieron la logística local para que se produzca primero el atentado en 1992 y luego el atentado en 1994, causando, entre los dos, más de ciento y pico de muertos. Entonces, ese es el quiere question, como dicen los franceses. No quieren permitir que se sepa bien qué ha ocurrido acá en la Argentina. Porque, vuelvo a repetir, así como ha venido mi padre, que fue un inmigrante polaco, que vino sin una, con una mano atrás y una delante, vendiendo papel picado, acá, en los militares, también se refugió Eichmann, que fue uno de los criminales nazis más importantes y lo encontraron acá y lo juzgaron en otro país. Y con respecto al tema económico, quiero referirme más precisamente a que también hay intereses foráneos que están tratando de desestabilizar acá y no solo acá, en Venezuela también. Pero, ¿por qué quieren, quiero desaznar los compañeros para que ustedes entiendan, ¿por qué quieren desestabilizar? ¿Qué tienen en común Venezuela y Argentina que quieren desestabilizarlo tan raudamente a sus proyectos políticos? Hay un gran, hay un gran partícipe económico de esos poderes desestabilizadores y que es el grupo que encabeza ahora la Unión Industrial Argentina, que es el grupo Techin y el señor Luis Benazza, con obviamente el poderoso holding encabezado por Pablo Roca. El señor Pablo Roca tiene muchos intereses acá y en Venezuela porque prácticamente es un monopolio del acero. Y en Venezuela ya directamente, Venezuela no exporta, directamente fabrica el acero ahí en Venezuela. Entonces, compañeros, es muy importante decodificar y saber bien qué ocurre con el panorama latinoamericano y argentino más precisamente. No son ingenuos los que, como bien dijeron Macri y compañía y Sanz yendo en la marchita pidiendo por los poderes que ocurrió. No, 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 ellos quieren desestabilizar y son golpes duros propiamente dichos. Quieren sacar al gobierno porque no permiten la distribución social, económica y cultural que se produce en el país. Y por último, quiero recordar una nota de un periodista económico especializado en la economía, Javier Lefowicz, que detallaba muy puntillosamente el monopolio que tiene el grupo Roca encabezado, el grupo Techin encabezado por Pablo Roca. Muchos de los precios del acero que vende el grupo Roca son más caros que algunos productos que podríamos importar de allá en donde se fabrica el mismo laminado. Así que el señor Roca es un gran responsable de las desestabilizaciones y su holding, obviamente, el holding Techin, de querer desestabilizar el país. Abramos los ojos, sigamos combatiendo, no seamos escépticos y mantengamos a pie del cañón a este proyecto popular, político, cultural y democrático encarnado por la presidenta Cristina Fernández. Gracias. Compañeros, quedan cinco oradores.